Música Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser tu moneda injusticia y querer Si te rindes hermano por ti nunca pensarás Música Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la santa inquisición te invite a concesar Por eso digo tu alta labor De que nunca pediste opinión Si es verdad que su estudio es tu trabajo de sol a sol Pon en pie, anda el buño y ven A la fiesta pañada en la vera y de beber De la misma condición no es el pueblo ni un señor Ellos tienen el creer y nosotros nuestro sudor Música 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 ¡Suscríbete!